Hola, ¿cómo están? Queremos dejarle invitado a todos ustedes al Festival Con Causa, que está organizado por América Solidaria. El 25 de noviembre. Así es, va a estar súper entretenido. Muy entretenido, va a estar la moral distraída, son del valle. Van a haber charlas entretenidas y todo esto es para jóvenes entre 15 y 18 años. Así que va a estar chorísimo en Infante 1415. 1415, no se lo pierdan.